Si este video llega como mínimo a los 10.000 likes, regalaré la cuenta que me acabo de comprar, pero si llega a los 10.000 likes en 24 horas. Solo quiero decirles que, uff, esta cuenta es la mejor. Chicos, el día de hoy les mostraré la cuenta que me acabo de comprar. Yo sé que con esta cuenta se van a quedar sorprendidos, ya que tiene un buen Jereli y aparte vale muchísimas monedas esta plantilla. Antes de ir a mostrarles la cuenta que me compré, quiero que comenten cuánto de Jereli tienen en su plantilla principal. Como pueden ver, ya llegamos a los 720K de suscriptores. Así que, cracks, ya se viene el siguiente capítulo donde mejoramos una cuenta a un suscriptor. Ah, caray, eso sí me interesa. Y bueno, cracks, aquí estamos en la cuenta que me acabo de comprar. Miren, se llama Emilio Pinos y miren cuánto de nivel tiene, 74. Y quiero decirles que el suscriptor que me vendió la cuenta me dijo que los pases están completados. Así que vamos a comprobar si es verdad. Entramos al pase estelar y, uff, efectivamente. Chicos, sí. Sí lo completó todo. Y entramos a RetroStars y vamos a ver si está lleno. Uff, no, no, no completó las misiones de hoy. Eso lo vamos a hacer en un momento, en un momento, chicos. Pero yo quiero ir al pase. Y como pueden ver, uff, miren, chicos. No, este sub es muy adicto. Aparte es nivel 74. Y ya le falta poco para tener a Milito. Así que lo vamos a recoger todo. Sí, todo, todo. Y vamos a ver qué nos da. Nada. Uy, 10 millones de moneda. Y solamente eso. ¿Y qué jugador? Nada. Solamente me dio 10 millones. Como pueden ver, en recompensas ya recogió casi todo. Casi todo. Le falta un jugador de 113. Y también 115. Gracias, sub. Porque yo voy a conseguir, sí o sí, a Ribaldo. Completando. Y como pueden ver, tiene 759. ¿Qué se llama esto? Son apuntos, puntos retro. Así que ya pronto vamos a tener a Ribaldo, chicos. Totalmente gratis. Ahora vámonos al pase de Titán de Trofeo. Me dijo que ya compró igualmente. Efectivamente. Sí, chicos. Y ya consiguió igualmente a Lampard. Así que recogemos las monedas. Todo. Y vamos a ver cuántas monedas le da. Un millón. Solamente un millón cuatrocientos cincuenta mil. ¿Acaso no lo viste venir? Como pueden ver, en esta cuenta tiene setecientos sesenta millones de monedas. Uf, tiene mucho. Y aparte, ya van a ver qué jugadores tiene esta cuenta. Y bueno, chicos, llegó el momento de mostrarles cuánto de JRL tiene esta plantilla. Miren, chicos, tiene ciento treinta y nueve de JRL. Y miren el equipo. Miren el equipo que tiene. Tiene a Ederson. Tiene a Cristiano Ronaldo. A Vinicius Junior. A Mahrez. Bullet. Klaus Lampard. Cafú. Eder Militao, chicos. Y Bridget Van Dijk. Y por lateral derecho tiene a Wanker. Chicos, la verdad, esta plantilla me reencanta. Es mucho mejor que mi plantilla, cracks. Y vamos a ver los jugadores que tiene igualmente. Y miren, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué jugadores más tiene. Tiene, bueno, a Ronaldo. Ya lo vimos. Sí, ¿no? Ahí tienen igualmente a Kaká. Tiene a Bernardo Silva. Chicos, tiene buenos jugadores. Donovan, igualmente. Chicos, quiero decir que esta cuenta, la verdad, me fue muy bien comprando. Tuve mucha suerte en tenerlo esta cuenta. Bueno, en comprarlo, mejor dicho. Así que, chicos, vamos a comprar FIFA Points para conseguir a los jugadores que podemos tener. A Cristiano Ronaldo, Beckham. Ojalá me salga en mi nueva cuenta. Compra completada. Vamos a ver si nos da un jugador. Uf, por favor, dime que me da un jugador. Nah, solamente me dio 5,000, digo, 7,000. Ah, a Tonale me dio. Nada más, jugador de 2 millones y FIFA Points, 7,500. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y bueno, cracks, vamos a abrir sobres. Vamos a abrir este sobres donde nos puede dar a Cristiano Ronaldo, Beckham, Rudiger, Eder Militao y Gaby. Vamos, por favor, dame uno bueno. Camina. No, de los Tots. Qué mala suerte, chicos, Uruguay. MC. Valverde. Me dio a Valverde, chicos, de 110 de JRL. Ah, qué estafa. Era que no me dé nada. Si me da esto, era que no me dé nada, chicos. Camina. Ícono. Ícono, por favor. Francés. Delantero de la Juventus, ¿quién? Ay, pensé que era un jugador de 114 o de 115 de JRL. Vale, vale, está bien. De 113 y yo creo que se puede vender. Vamos a ver cuánto vale. Oh, vale 225 millones de monedas. No, no, no me la puedo creer. Esta cuenta creo que va a ser mi cuenta principal. Vamos por el cuarto sobre. Cuarto sobre, chicos. Camina. Ay, de los Tots. Ya, ya. Mbappé. Ah, no. MI. Del Bayern. Coman. Sí. Coman de 112. Coman de 112 de JRL. Y este jugador sí se puede vender, chicos. Sí se puede vender y vale 90 millones. Sí. Sí. Vale, vale. Vamos por el quinto sobre, cracks. No, este sobre sí que está rota. ¡Está rota! No, chicos. ¡No, no, 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 no! Ay, por un momento. Ay, en serio, chicos. Por un momento pensé que iba a ser Cristiano Ronaldo. Me dio a Rui Costas, cracks. Casi mi corazón se me sale. Vamos por el último sobre. Último sobre, cracks. No, ya, ya. Es que ya me dio todo. Ya me dio muchos jugadores. Así que recogemos y que me da, otra vez me da, me da a Bruno. El último sobre. Y aquí no camina. No camina. Nunca camina, chicos. Sí. Como les dije, no camina. Y me da un jugador de, otra vez. Doan de 108 de JRL. Como pueden ver, se vendió a Pedro. Lo puse a la venta antes de grabarlo. Y vamos a ver cuántas monedas tenemos. Chicos, con eso llegamos. ¡Uf! Casi llegamos a un billón. Y bueno, chicos. Vamos a ir a jugar un partido con esta plantilla de 139 de JRL. A ver qué tal nos va. Chicos, me estaba olvidando mostrarles cuánto vale mi plantilla. Mire, cracks. Vale casi 7 billones. No me lo puedo creer, cracks. Vale muchísimas monedas. Y miren cuánto de monedas más tenemos. Tenemos casi un billón. Yo creo que sumando más mi plantilla, llegamos tranquilamente a los 8 billones, cracks. Esta plantilla, la verdad, está rota. Ahora sí viene lo chido. Y bueno, chicos. Ya estamos en el partido. Como pueden ver, nos enfrentamos a este suscriptor. Digo, a este. Ah, bueno, a esta plantilla. Como tiene a Cristiano Ronaldo. Pero nosotros tenemos a Cristiano Ronaldo, el de 122 de JRL. Y arranca el partido, cracks. Vamos. Alexandro. Cuidado, chavo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, no, no. No me la puedo creer. Tan rápido. Chicos, ya. Vale, 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 vale. No, no, no. Esto no puede quedar así. Pero, ¿qué? ¿Cómo? No me la puedo creer, chicos. ¿Cómo nos va a patear? Cristiano Ronaldo, ¿cómo vas a pasar así tan feo? Saca, saca. Ay, nos hemos salvado. Vamos. Última jugada. Puede ser gol. Puede ser gol esto. Sí, vamos. Gol de Virgi Van Dijk. Gol de Virgi Van Dijk. Miren, 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 miren. Pam. Qué buen. Qué buen gol de Virgi Van Dijk. Ay, casi, 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 casi. Me lo tapó, chicos. Me lo tapó. Esa. Tranquilo. Pero, ¿qué mal pasa? Ese era para Cristiano, chicos. Ahora sí. Tomate. Gol de Xavi Alonso. Con este gol estamos llevando la ventaja. Estamos ganando con este gol, cracks. Vamos. Gol de Xavi Alonso. Miren, miren ese remate. Xavi Alonso. Viva Xavi. Y la conexión del rival es inestable. Intenta volver. Bueno, intenta volver a conectar en 5, 4, 3, 2. Y se fue, cracks. Se fue. No me la puedo creer. Abandonó la partida. Y bueno, chicos. Terminó el partido. Como pueden ver, ganamos 2 a 1 con esta plantilla. Obviamente, con esta plantilla sí o sí íbamos a ganar. Ya que esta plantilla tiene a los mejores jugadores. Y bueno, chicos. Ahora sí yo me despido mostrándoles nuevamente esta plantilla épica. 139. Quiero que comenten qué jugadores deberíamos fichar para llegar a 140. Como pueden ver, tenemos muchísimas monedas. Así que, cracks. Vayan a comentar qué jugador tenemos que fichar. Y como les dije al principio del video, chicos. Esta cuenta la vamos a sortear. Les voy a regalar. Pero si llegamos a los 10K de likes en 24 horas. Y bueno, chicos. Ahora sí me despido. Nos vemos en el siguiente video o en otro reto de FIFA Mobile. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!